fuente sorda un espacio de los servicios informativos de radio andújar escribe y presenta juan parras que tal señoras señores bienvenidos buenas tardes la justicia está que no para seguro que sin intención pero muchas de las sentencias que se han conocido estos días le han colocado en el candelero jueces y fiscales están recibiendo todo tipo de críticas y reveses a sus decisiones especialmente aquellas que por su trascendencia mediática tienen asegurado un espacio en la primera página de los medios de comunicación por supuesto la más extraña ha sido el sobreseimiento que aseguran se le ha regalado al rey emérito porque parece que el hombre no declaró en su día unos dineros de nada que tenía guardado fuera de su querida españa y que creía que eran legales nada que añadir no sea que alguien se le ocurra meternos en líos y no nos apetece enderezarle la plana a nadie como mucho mostrar nuestra perplégida ante lo que analizado por nuestras escasas luces no entendemos también es verdad que la noticia de que antonio carmona líder socialista de primera línea especialmente madrid para cuyo alcaldía fue candidato haya sido designado y aceptados el miembro del consejo de administración de una eléctrica que ha dejado al partido socialista y al gobierno con los pies colgando y con menos ropa que un bañista han servido para desviar la atención del tema real se entiende que el señor carmona una vez ha sido informado de que será padre en unos meses habrá querido asegurarse un sueldo adecuado a los gastos que seguro se le vendrán encima otra sentencia que tendrá consecuencias para las partes es decir para el condenado y el tribunal porque el diputado de podemos alberto rodríguez ha anunciado que irá en busca de justicia hasta el tribunal de derechos humanos de la unión europea ha acaparado bastantes titulares y no menos y no menos polémica según los jueces el político participó en una manifestación en contra de la nueva ley de educación y que en el transcurso de ella le propinó una patada a un policía según sus abogados no existen indicios reales ni grabaciones que afirmen categóricamente el hecho por lo que se ha condenado a su defendido basándose en opiniones subjetivas y en la palabra del funcionario supuestamente agredido 540 euros y 45 días de cárcel es el total que deberá pagar al país que no tendría importancia si no fuera porque el tiempo puede perder su condición de diputado y una mancha en un expediente que no le permitiría concurrir a otras elecciones y por qué no se extraña tanta exquisitez entre otras cosas por ejemplo porque el chofe de bárcenas hoy es policía nacional sin oposición y con un expediente personal más que dudoso o que la esposa del candidato del partido socialista en andalucía no haya podido demostrar con suficiencia las razones de su empleo en la junta es decir que cuando se insiste en que la justicia no es igual para todos parece que descaminados del todo no van quienes patrocinan esta idea la realidad es que josé luis moreno el de los muñecos iba a ir a la cárcel sin remisión y ahora resulta que puede ser no ser ni siquiera enjuiciado o que púlpio mon siga tan campante presumiendo de libertad la unión europea y ganando los recursos que interpone contra la justicia española en cuanto a los tejes manejes del consejo general del poder judicial sin renovar desde hace años y que se debe exclusivamente a que el partido socialista y el popular no se ponen de acuerdo está sirviendo exclusivamente para que unos políticos corruptos muchos que han participado en la pérdida de dinero público por valor de cientos de millones de euros sigan disfrutando de la libertad que no merece y que con un poco de suerte conseguirán que sus delitos prescriban por todo esto señoras señores si en europa las sentencias aquí dictada no tiene ningún valor que culpen directamente a quien realmente lo merece y que quede claro que nosotros no somos no si si cuando pacheco por entonces alcalde de jerez dijo que la justicia era un cachondeo quizá no iba descaminado naturalmente naturalmente no todos los que la gestionan merecen nuestro rechazo y la crítica porque la mayoría ejecuta su trabajo de acuerdo con las leyes y de manera justa a cada uno la parte que le corresponda gracias hasta mañana buenas tardes